Buenas tardes, efectivamente, los habitantes de esta parte de la ciudad de Higüey dice que se lanzan a las calles a reclamar sus derechos porque no creen en las promesas de las autoridades del gobierno central y del ayuntamiento municipal. Los habitantes de la zona más arrabalizada de Higüey piden la apertura de una clínica de atención primaria construida hace casi dos años y que nunca ha sido puesta en operaciones, el arreglo de las calles y servicio de agua potable. Que tenemos, tenemos todos los sectores deteriorados, ya que vino la compañía Gela y los poquitas calles que estaban buenas metieron una tubería y no la han arreglado. Reclaman también un mejor servicio energético, la construcción de otra entrada a la comunidad, ya que en la zona viven más de 35 mil personas. Nosotros no creemos en las autoridades de Higüey y en cuanto a la aplicación de los presupuestos hemos visto que en años anteriores se asignan pero no se ejecutan. Otros males que afectan a Villa Cerro es que las aguas residuales corren por las calles porque carece de alcantarillado sanitario. Una cancha deportiva construida por el ayuntamiento local fue desmantelada por desaprensivos. La muestra, miren ahí, miren los contenedores, cómo están. Toda esa agua de apartamento, de casa, vierten a la calle y de la calle miren la contaminación que tenemos. En el día de hoy, sectores representativos de Villa Cerro entregaron comunicaciones con sus demandas al ayuntamiento municipal, a la gobernación provincial y a la oficina local de la distribuidora del Este. Villa Cerro compuesto por unos 17 sectores, esa parte más arrabalizada de la ciudad de Higüey surgida a raíz de la ausencia de planificación. Es toda la información que tengo por el momento, yo regreso con ustedes a Estudios.